Aquí tengo un pedazo de panza con cuero, no es pork belly ya que no tiene la carne, es nada más la panza con cuero, no tiene lo que viene siendo la costilla, la carne. Entonces aquí lo que voy a hacer es un pequeño experimento porque aquí tengo también, compré un pedazo de lomo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es enrollar el lomo en la panza con cuero para hacer nuestra porcheta. Aquí vamos a quitarle lo más que se pueda de humedad porque mira como puedes ver tiene bastante humedad el cuero. Esto lo estoy haciendo una noche antes, esto es una noche antes de hacer la preparación y lo primero que vamos a hacer antes de nada. Y aquí tengo una aguja de esas que es para inyectar pavos, me gusta por el filo, vamos a perforar bien toda la piel. Esto para que drene un poco mejor porque lo vamos a dejar deshidratando con sal durante toda la noche. Aquí tengo sal de grano, de preferencia usar sal de grano y no sal fina porque no queremos que se sale demasiado. Entonces lo único que queremos es que extraiga el mayor cantidad de líquido. Entonces aquí mira, la vamos a poner boca abajo, con la piel hacia abajo, con la sal y lo vamos a dejar aquí en esta bandeja por al menos 12 horas o en mi caso toda la noche. Lo voy a dejar toda la noche en el refrigerador y ya mañana vamos a hacer la preparación. Ya aquí estamos al otro día, aquí como puedes ver ya soltó bastante líquido, aquí está todo el líquido que soltó la panza, aquí ya está un poquito más seca. Y con un paño lo único que voy a hacer es retirarle toda la sal, que hay que quitarle toda la sal que tiene aquí. Y yo le voy a hacer estas pequeñas marcas que no te lo recomiendo la verdad, más adelante vas a ver por qué. Pero yo se las hice y bueno no te la recomiendo, la verdad aquí en esta me pasé un poquito de más. Pero bueno, vamos a hacer, aquí tengo el lomo y lo que voy a hacer es extenderlo nada más, filetearlo para tener una mayor superficie. Y no ponerlo completo ya que quiero que todo el marinado y todo lo que vamos a ponerle se impregne bien en toda la carne. Por eso estoy haciéndole estas marcas también. Bueno ya que lo tenemos aquí, lo ponemos mira por encima del cuero y aquí tenemos ya prácticamente un pork belly. Aquí tengo aproximadamente una cabeza completa de ajo. Vamos a machacarla bastante bien aquí en el molcajete. Vamos a echarle un poquito de sal de grano para ayudarle a molerlo mejor. Un puñito de pimienta negra. Vamos a moler todo esto bien bien, triturarlo perfectamente. Aquí tengo romero fresco. Vamos a ponerle una buena cantidad de romero fresco. Bastante romero. De preferencia que sea fresco. Igual de misma manera vamos a machacarlo. Todo esto lo puedes meter en la procesadora. Pero yo lo quiero hacer aquí en el molcajete. Igual también vamos a ponerle una buena cantidad de albahaca fresca. Y vamos machacando todo de una cosa a la vez. Este es tomillo seco. No pude conseguir tomillo fresco. Entonces vamos a usar este que es seco. Igual de la misma manera vamos machacando todo muy bien. Que se vaya haciendo un pesto, una pasta aquí. Vamos a echarle una buena cantidad de aceite de oliva. Una para que se hidrate y dos para que sea más fácil molerlo. Aquí tenemos ya nuestro pesto. También una de las cosas con las que la voy a rellenar la porcheta es con nuez. Esto se lo voy a poner bien picadito. Bastantita nuez. La voy a separar por aquí en un recipiente. Y estos son pistachos. También le voy a poner una buena cantidad de pistachos. Esto le va a dar bastante sabor y una textura crujiente al interior. Entonces vamos a picarlos igual. De la misma manera bien picaditos y los reservamos por aquí. Aquí tengo ya la panza con cuero. Y lo que vamos a ir haciendo es distribuir bastante cantidad del pesto que acabamos de hacer. Ponerlo, masajearlo bien, bien. Aquí tengo esta. Es una sal ahumada con ajo. Está muy buena. Es de las del Chef Demo. Vamos a meterla aquí en el molino. Y le vamos a echar una buena cantidad de sal ahumada. Esta es nuez moscada. Igual también le vamos a raspar una buena cantidad de nuez moscada por aquí. Por toda la superficie. Y de la misma manera también ralladura de limón. De preferencia que sea limón de este amarillo que no es tan agrio. Algo que se me pasó, no sé por qué, por cuestiones de la cámara. Pero se me perdió un pedazo de la grabación. Lo único que hice fue ponerle todo lo que es el pistacho y la nuez. Y igualmente lo mismo voy a hacer sobre la carne. Ponerle todo. La sal ahumada, la ralladura de limón, la nuez moscada. Todo le vamos poniendo bien distribuido. Y de misma manera lo que son las nueces y los pistachos. Presionamos bien. Envolvemos primero el lomo. Envolvemos bien aquí. Lo hacemos hasta la orilla. Y ahora sí envolvemos completamente la panza con el lombo. Aquí ya quedó bien envueltito. Pero algo que se me había olvidado ponerle. Y se lo voy a poner aquí. Es el jengibre. Se me había ido la onda aquí. Ponerle jengibre. Un pedacito de jengibre bien picadito. Lo hacemos aquí por un lado. Extendemos otra vez la panza con cuero. Con el lomo. Y le vamos poniendo por toda la superficie jengibre fresco también. Esto le va a dar bastante sabor a esta panceta. Esto ya es una bomba de sabores. La verdad es que toda la combinación de estas especies y hierbas. Le va a dar un sabor que no tienes una idea. Y bueno ya lo tenemos aquí bien enrolladito. Nuestra porcheta. Vamos ahora sí a bridarla. Este es hilo de algodón. No vayas a ponerle un hilo de nylon. Porque se te va a derretir todo el mugrero ahí. Hilo de algodón. Y lo vamos a ir bridando así de poco a poco. Si tú te lo sabes de otra manera. Pues bueno yo me lo voy a poner. Me lo voy a aventar de esta manera. Vamos amarrándolo bien. Que vaya quedando bien compactado. Bien apretadito. Para que no se nos vaya a desbaratar. Y vamos bridándolo bien todo. Aquí le voy a echar el último nudo. Y le voy a dar una vuelta aquí por el costado. Por los lados. A todo lo ancho. Amarramos por aquí. Y ya tenemos listo. Nuestro porcheta. Vamos a echarle otro nudito por aquí. Para que no se vaya a desamarrar. Y ahora sí mira. Ya quedó bien macizo. Bien armado. No se nos va a desbaratar. Y ahora sí. Vamos a esperar que el carbón esté listo. Para ponerlo en el ahumador. Aquí ya el carbón. Ya lo tengo. Encendido. Lo voy a poner por aquí en las canastillas. A los lados. Porque de entrada lo voy a poner a calor indirecto. Calor por ambos lados. Lo voy a poner al centro. Y aquí en el centro voy a poner una charola de estas de aluminio. Vamos a acomodarla bien por aquí. Y le vamos a poner agua. Porque primero lo voy a ahumar. Entonces la humedad propicia que se pegue mejor el humo a la carne. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Lo acomodamos bien al centro. Y le voy a poner esta es agua con sal. Nada más. Le vamos a poner un poquito de agua con sal. Para que se sale la piel. Nada más una buena pasadita por ahí. Con la brochita de agua con sal. Y aquí por un lado lo voy a poner este. Que es un pedazo de leña de mezquite. Este es el que me va a dar todo el ahumado que yo quiero. Por así lo tapamos. El asador. Y lo vamos a esperar aquí por al menos una media hora. A que agarre un poquito de humo. Estamos a 200 grados centígrados. O 400 Fahrenheit. Y va a estar aquí por al menos una media hora. Ahorita lo tengo con la ventilación a medio abrir. Ahí ya tres cuartos. Y ahí lo vamos a dejar por al menos, te digo, media hora. Aquí ya pasó media hora. Y lo que hice fue envolverlo en un pedazo de aluminio. Esto para aumentar la temperatura y terminar la cocción. Ya al final lo vamos a quitar al aluminio. Para darle la última pasadita. Para que se forme el chicharrón. Esto es nada más para que se cosa. Aquí ya pasó otra media hora. Casi 40 minutos que ha estado envuelto en el aluminio. Y lo que voy a hacer es sacarlo del aluminio. Para... Ahora sí vamos a dejarlo para que se forme el chicharrón. Déjame sacarlo por aquí para quitarle el aluminio. Y una vez que ya le quitamos el aluminio. Ahora sí lo vamos a poner en el centro. Lo que voy a hacer también es quitarle las canastillas de abajo, la del agua. Porque ya no queremos humedad. Queremos que ahora sí se dore y agarre ese crunch. Que se haga el chicharrón y que quede crujiente por fuera y tiernito por dentro. Aquí ya lo que hice fue mover las canastillas al centro y darle la última pasadita. Ya se está formando el chicharrón por aquí. Ya está quedando perfecto. Esto ya está listo. Ya está completamente listo. Ya lo voy a sacar de hecho. Y aquí se le formó el chicharrón. No sé si se canso de escuchar. Pero ya está crujiente la superficie. Y está tiernito por dentro. Mira nada más qué colorcito tiene esto. Bueno, no tienes ni idea. Tiene un aroma. Wow. Riquísimo. Para ser la primera vez que lo preparo quedó excelente. Aquí tenemos ya la porcheta lista. Vamos a quitarle... Le voy a quitar el hilo. La cuerda. Y aquí tenemos lista la porcheta. Vamos a partirla por el centro. Vamos a ver cómo quedó por el centro. Porcheta. Y nada más qué rico se ve esto. No manches. La verdad es que es la primera vez que lo preparo. Y bueno, para ser la primera vez creo que quedó bastante bien. Ahí se escucha el chicharróncito. Qué rico la verdad. Vamos a cortar. Y nada más este pedacito de porcheta. Qué rico. La verdad qué delicia de platillo. Quedó perfecta. Quedó perfectísima. La verdad es... Wow. Vamos a probarla. Porcheta. Wow, qué rico. Qué rico. Qué delicia. Los pedacitos de nuez y los pistachos y todo eso que le pusimos al centro. Wow, tiene un sabor. Acompañado de lo crujiente del chicharrón. Está riquísimo. Escurriendo jugo. Vean nada más la pieza. Qué rico la verdad. La verdad es que este es uno de los platillos que me gusta bastante. Me gusta mucho. Ya lo he probado muchas veces. Lo he probado muchas veces en otros restaurantes y cosas así. Pero yo nunca lo había preparado. Tenía muchas ganas de prepararlo. Y bueno, el día de hoy les traigo aquí esta receta de este porchut. Y bueno amigos, espero que te haya gustado mucho este video. Suscríbete aquí abajo. Dale manita arriba. Compártelo con un amigo si te gustó. Deja tu comentario aquí abajo que están abiertos como siempre. Y bueno, muchas gracias por haber visto este video. Espero que te haya gustado mucho. Y nos vemos en la próxima. Chau.